Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es miércoles 17 de junio. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 730 muertes por coronavirus y 4.599 nuevos casos, con lo que suman 18.310 muertes y 154.863 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 21.159 están activos y hay 56.843 casos sospechosos. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que sobre las camas generales hay un total de 24.411, de las cuales 13.281 están disponibles y 11.130 están ocupadas. Mientras que las camas con ventilador, hay un total de 8.424 camas, de las cuales 5.130 están libres y 3.294 están ocupadas. En la Ciudad de México, que se encuentra en semáforo rojo, se reportó 157 nuevas muertes por COVID-19, que ya suman 4.821, además de 38.117 casos confirmados y 10.180 en calidades sospechosos. La capital encabeza la lista de entidades con más ocupación de camas generales al tener 73%, pero en cuanto a camas con ventilador, reporta 61%. Iztapalapa reportó 6.849, 99 casos más que ayer. De esos, 595 están activos y 1.714 están en calidades sospechosos. La cifra de defunciones subió a 828, 10 más que los de ayer. En México se han recuperado 75% de las personas que han enfermado de COVID-19, en promedio, porque en entidades como Coahuila el indicador es de 60% y en Jalisco de 66%. En la Ciudad de México el porcentaje es de casi 80%, igual que en Tamaulipas y en el Estado de México de un 78.5%. La base de datos de la SSA indica que hasta el lunes 15 de junio se habían confirmado 150.264 casos de COVID-19, de los cuales 113.006 se recuperaron. Destaca el dato de quienes han requerido hospitalización. El promedio nacional es de 32.36%, pero en Tamaulipas es de 14, en Nuevo León de 18 y en la Ciudad de México de 27.4%. Del total de internamientos en el país, 44.5% han sido mujeres y 55.4 hombres, la mayoría con edades de 35 a 50 años. Los datos generales dan cuenta de la variabilidad que presenta la pandemia. En el Estado de México, con un porcentaje arriba del promedio de personas que se curaron, 42.5% de los afectados tuvieron que ingresar a un hospital. En Nuevo León, que registra un rezago en el reporte de pruebas de laboratorio de los pacientes sospechosos, casi 3.000 están pendientes. Los internamientos representan 18.13% y los recuperados 64%. Entre las entidades con más de 500 casos activos correspondientes a personas que iniciaron con síntomas de COVID-19 en los pasados 14 días, está Baja California con 71% de personas recuperadas y 45.4% de pacientes que ingresaron a hospital. Coahuila, con 60% de recuperados, reporta internamientos de 23%. En Tabasco, donde se reportó una doble curva epidémica, las recuperaciones de 75% y las hospitalizaciones de 22.3%. Otro caso es Michoacán, con porcentajes para los mismos indicadores de 76 y 20%. Durante esta semana, la población de 16 entidades federativas incrementó su movilidad de manera muy importante y las convirtió en lugares de riesgo para el incremento del COVID-19, advirtió Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud. Respecto a la movilidad, Cortés Alcalá explicó que el reporte sobre la cantidad de personas que salieron al espacio público se basa en registros de las aplicaciones Facebook, Twitter y Google. Manifestó que aunque en la Ciudad de México es notorio que hay más personas en las calles y aumento en el tránsito vehicular debido a la densidad poblacional, no se alcanza a observar en los datos recopilados por medio de las redes sociales. Por eso, la capital del país aparece muy cerca del cumplimiento de la meta del 65% en reducción de la movilidad. En cambio, tuvieron los mayores incrementos Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Baja California, Zacatecas, Durango, Hidalgo, Tabasco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Yucatán. En tanto, las personas disminuyeron su movilidad en los estados de Campeche, Querétaro, Oaxaca, Puebla y Nayarit. El presidente municipal Osvaldo García Jarquín recibió de la Secretaría de Economía Federal Graciela Márquez Colín un certificado que acredita que el gobierno municipal de la capital oaxaqueña cumple con los estándares de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, para facilitar la apertura de negocios de bajo riesgo mediante trámites simplificados a través de una ventanilla única, un solo formato y un plazo máximo de 72 horas. Con esta distinción, del gobierno federal, Oaxaca de Juárez y Tuxtla Gutiérrez son los dos primeros municipios del país en ser reconocidos por promover e impulsar en el ámbito local el sistema de apertura rápida de empresas. En el Salón Minería del Palacio Nacional, el edil oaxaqueño Osvaldo García Jarquín resaltó que este certificado que recibe el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez también es un reconocimiento a la premisa de hacer un gobierno mejor, coordinado con los niveles federal y estatal, y atender mejor a los ciudadanos. El mandatario de la capital oaxaqueña consideró que en Oaxaca se debe mejorar la cultura empresarial y que esta es una tarea del gobierno municipal, ya que debe jugar un papel importante como promotor de normatividades que faciliten el espíritu de emprendimiento de las y los ciudadanos a través de relaciones de confianza, rapidez y certeza. García Jarquín destacó en su mensaje que derivado de la pandemia se han provocado daños a la economía nacional y al bienestar de la gente. Se requerirá de la mejor voluntad y capacidad de servicio para normalizar la vida de negocios y empresas, así como para modernizar las formas de producir y distribuir bienes y servicios. Ante los efectos del COVID-19, la Secretaría de Economía Sustentable y de Turismo de Baja California presentó en conferencia de prensa virtual el Plan de Reactivación para el Sector Gastronómico del Estado, un inicio para retomar la actividad culinaria, comercial y turística. El titular, Mario Escobedo Carnigan, informó que debido a la situación sanitaria se llevó a cabo un análisis para la reactivación económica de la entidad junto con el gobierno estatal y las recomendaciones de la Secretaría de Salud, planteando así la reapertura de restaurantes con una reactivación gradual y cauta para los municipios de Tijuana, Ensenada, playas de Rosarito y Tecate. A su vez, Escobedo Carnigan indicó que la venta de alimentos y preparación de los mismos se ha mantenido como esenciales, pero en virtud de que una gran parte del Estado ha disminuido en casos de COVID-19, fue el 13 de junio que se activó la apertura de un sector que representa mucho para los bajacalifornianos. Mario Escobedo Carnigan recordó que Baja California es hoy uno de los referentes gastronómicos más importantes del país, además de estar en la mira de manera internacional por sus atractivos proyectos gastronómicos de autenticidad, sabor, aprovechamiento en ingredientes frescos y sin duda el potencial del talento que apoyarán para la reactivación gradual de las actividades. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. Alcaldes de México, Alcaldes de México, Alcaldes de México.